¿Cómo crear ropa en Roblox? Necesita instalar ni pagar por programas. Completamente gratis. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es buscar una plantilla en Google. ¿Qué plantilla? Específicamente esta. Como veis, yo he puesto aquí plantilla, ropa, Roblox. La primera nos podría servir, pero nos viene mucho mejor la segunda opción. Ya que, si os fijáis, hay cuadraditos. Esto significa que es transparente. Y de esta forma podremos ver lo que estamos creando. Así que nos descargamos esta imagen. Le damos a guardar y la guardamos donde queramos. Lo siguiente que voy a hacer, como yo voy a crear un traje, a modo de ejemplo, me interesaría esta textura. El problema, si os fijáis, pone PNG, no sé qué. Parece que es transparente, pero no. Cuando es transparente, como en este ejemplo, veremos la imagen aquí en blanco. Pero una vez le damos clic, se ven cuadraditos. Por lo tanto, si ya de primeras hay cuadraditos, significa que cuando lo pongamos en el programa, va a salir directamente los cuadraditos como tal. No va a salir transparente. Como he dicho, me interesa esta textura, pero quiero que sea en PNG. Esta creo que nos puede servir. La guardamos. Voy a buscar otra por si acaso. Esta me gusta también. La vamos a guardar. Como veis, pone plantilla sombreado. Simplemente es para darle textura. Y una vez tengamos esto, vamos al programa que es online. El programa se llama Fotopea, como veis. Así que simplemente es poner esto en Google y ya la primera opción directamente os saldrá aquí. Lo siguiente es abrir un proyecto nuevo y aquí a la derecha donde pone ancho o alto, o también os podrá salir en inglés, tendremos que poner 585 en ancho y en alto 559 píxeles. Y, muy importante, el fondo transparente. Una vez hemos hecho esto, le damos a crear. Y se nos abre esto, se nos abre este cuadradito de aquí. Básicamente, este cuadrado tiene las dimensiones, lo que hemos dicho, de 585 y 559 de la plantilla de Roblox que hemos encontrado en Roblox Studio mediante Google. Ahora, lo que hacemos es darle a Archivo, le damos a Abrir y Colocar. Y una vez le demos a la imagen, automáticamente se pone en el proyecto en el que estemos. Lo vamos a hacer para que lo veáis. Abrir y Colocar. Le doy al proyecto y aquí se ha abierto. Este es el que se ha colocado. Muy bien, tiene las mismas dimensiones. Y como veis, estos cuadritos indican, como hemos dicho antes, que es transparente. Este será nuestro molde para crear nuestra camisa, en este caso de ejemplo, para que podáis crear y vender si queréis o poneros vuestro personaje mismo. Un detallito es que si presionamos Ctrl y más, si os fijáis, aquí hay una rayita, aquí hay otra. Y si bajamos, aquí hay un punto, por aquí hay otro punto. Estos puntos nos indican hasta qué zona llega la manga de la camiseta. Por lo tanto, de aquí para aquí sería como la mano, la muñeca y el resto el brazo. Y de aquí a aquí lo mismo, la manga, la mano y el resto de aquí para arriba el brazo. Que va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a abrir una capa nueva. Le damos a nueva capa y como veis se ha abierto esta capa aquí. Esta capa es totalmente transparente, no hay nada. Lo que sí que vamos a hacer es, esta que hemos colocado, esta nueva, la vamos a fijar, digamos. Esto significa que no vamos a poder editar nada, simplemente es nuestro molde. Y esta capa que hemos creado nueva la vamos a poner abajo del molde. En esta capa es donde vamos a hacer nuestra creación. Así que vamos a empezar. Yo como os he dicho, quiero hacer un traje. Así que el color que se elige aquí abajo a la izquierda, le damos clic al cuadradito de arriba y elegimos el que queramos. Traje no quiero que sea totalmente negro, sino un oscuro. Y nuestro pincel que está aquí. ¿Cómo aumento o reduzco el tamaño del pincel? Pues aquí arriba en la ruedita que hay un número en tamaño y se va haciendo más grande y más grande. Yo lo primero que voy a hacer es pintar todo de este color. Seleccionando la capa 1, como veis. Un dato importante, por si os queréis guiar, veis que hay unos colores. Nosotros hemos elegido el molde transparente y por lo tanto los colores no están. Si os parece más visual y más fácil de ir viendo qué parte es cada una, podemos abrir y colocar la plantilla con colores. Por lo tanto, os descargaríais la plantilla transparente y después la de colores. Yo me la voy a descargar y la voy a abrir aquí también. Abrir y colocar. Y aquí se ha colocado, como veis, aquí está cada color y nos indica. La parte frontal, pues es esta. La L, pues sería esta zona de aquí y esta zona de aquí. Back, la espalda, pues esta zona de aquí. Up, arriba, esta zona de aquí. ¿Vale? Y como veis, pues es más visual. Lo que podemos hacer es dejarla aquí a modo, la escondemos, ¿no? La bloqueamos también para no editarla. Y de vez en cuando, pues podemos irle a dar al ojito para saber, ¿no? Y irnos guiando. Así que yo lo voy a dejar así de momento. Lo siguiente que voy a hacer es ponerle la textura que nos hemos descargado antes, ya que quiero hacer, pues, este traje, ¿no? Vamos a abrir y poner el sombreado que nos hemos descargado antes. Abrir y colocar, ¿eh? A mí se me han colocado unos cuantos porque he seleccionado unos cuantos, así que vamos a elegir. Estas nuevas plantillas de estas sombras no tienen las mismas dimensiones, así que tendremos que ir ajustando. Si mantenemos seleccionado el sombreado este y le damos a editar, transformar libre o le damos a al control T, que podemos dejar hasta las esquinas pulsando Shift para que el sombreado quede exactamente. Si no pulsáis Shift, lo que habéis visto se va a modificar. Vamos a probarlo con otra sombra, transformación libre. Si no pulsamos Shift, aunque lo hagamos de los lados, como veis, se mueve tanto arriba como abajo para que esté proporcional. Pero si a mí me falta este cancho por avanzar, porque arriba ya he llegado y abajo también, pues pulso Shift y lo alargo de esta forma, simplemente. Como veis, también a lo diagonal, pero lo puedo hacer recto sin problema. Tenemos esta capa inicial, que es el color que hemos elegido, y las sombras que estoy ajustando. Cada una con su medida, que con la transformación libre, pues puedo ir moviendo y con el Shift, pues acabar de colocar para que se adapte exactamente a lo que estoy viendo. En este caso, mientras movéis otras texturas, os recomiendo que fijéis también la capa de abajo y así no se os moverá. Y esta por último, a ver... Recordemos que la manga acaba por aquí, así que si queremos podemos acabar por aquí. Y esta zona, pues dejarla libre, que sea la mano del personaje y que por lo tanto en el modelo, en este modelo, quede transparente. A mí de las sombras, esta es la que más me gusta. Así que vamos a elegir esta como traje. Así que no está muy proporcional, ¿no? Creo que ahí sí. Podemos jugar con el Control más, pues para saber a la perfección cómo está. Ahora ha quedado bien. Y en vez de tener un color así seco, pues le damos esta textura que la hemos encontrado también. Tenemos esto. Ahora, lo siguiente es, me voy a guiar con este template, ¿no? El modelo que tiene los colores para saber qué parte es cuál. Como veis, tenemos la parte del cuello y la de delante. Por lo tanto, esta zona de aquí es esta zona de aquí. Lo que podemos hacer es con el borrador, a ver, esta sombra dejo aquí, estas las elimino porque ya no las quiero. Voy a desfijar esta capa y con el borrador en tamaño 50, si os cuesta mucho también lo podéis escribir como yo. Aumentamos un poco y le damos clic en medio. ¡Pam! Se ha marcado en vacío la capa del color. Si yo quiero ahora, por ejemplo, pues también hacerlo en la sombra, pues debería de seleccionar la sombra y le damos clic. Otra forma mejor, le voy a tirar para atrás con control Z, es seleccionar las dos, ¿vale? Con shift selecciono las dos, clic derecho y le damos a combinar capas. Ahora mismo tengo directamente ya esta capa, estas dos capas juntas, como si fueran una sola. De esta forma, cuando seleccione esta capa en conjunto y vuelva aquí a darle en medio, si notáis, también se ha borrado la parte de la sombra, porque hemos borrado las dos. Y esto sería el centro. Yo lo que quiero hacer ahora es poner una corbata, que la vamos a buscar y lo mismo, abrir y colocar y todo lo que queráis. He encontrado esta corbata, pero es muy grande, así que la vamos a hacer más pequeñita, así, todavía más. Lo que os recomiendo en este caso, yo ya tengo aquí mi corbata, más o menos la voy a dejar así. Lo que vamos a hacer es, es coger con el gotero, seleccionar el color este, para pintar un poco alrededor. A ver, cambio el tamaño, para pintar un poco el alrededor. Voy a crear una capa nueva, por si la lío. ¿Os queda un poco raro, Anto? No, no, ahora está quedando bien. Y con esta selección del rectángulo, lo que sí que podemos hacer, o lo dejamos así también, seleccionar el circulito, para hacerlo más perfecto, así. Y ahora con el pincel, uy, lo he liado. Pintamos esta parte de aquí, ¿no? Bueno, sí, lo vamos a hacer así, que esto sale por arriba, pero ahora lo pintaremos por abajo también. Ah, bueno, me explico. Esto se ve así ahora, pero ahora muevo la capa para abajo y, bueno, de lejos se ve bien, ¿no? O a lo mejor lo hacemos de nuevo. Pincel en grande. Un 49, lo veo bien. No, bueno, vamos a poner 51. Ahí, o un poquito más. 55, tiro para atrás, CTRL-Z, y vuelvo a seleccionar. Vale. Y ahora, selecciono uno más pequeño, o el 35, a lo mejor 36. Y con el borrador seleccionado, el 35. A ver, no lo veo tan mal, es nuestro primer traje. Estamos en proceso, chicos. Lo que estoy viendo en muchos trajes de Roblox es que salen como abiertos para corbatas así largas. Vale, voy a seleccionar el rectángulo este y lo vamos a pintar de este color. Cambio el color. Voy a duplicar esta capa por si la lío. Siempre es muy útil lo de duplicar capas porque después no puedes tirar mucho para atrás. Así. Y ahora lo pinto esto. Oye, cuidado, ¿eh? Los puntitos creo que no hacen falta, así que... Vale, esto tiene que llegar hasta abajo. Hasta aquí. Increíble lo que estoy liando. Y como podéis ver, pues os podéis pasar aquí 500 años de vuestra vida intentando hacer una camiseta. Vale, y esto ya es masterclass a tope. Si le damos clic derecho, yo voy a seleccionar la corbata, opciones de fusión, sombra paralela. Tenemos aquí, le podemos añadir un poquito de sombra a esta corbata para que lo uséis para lo que queráis, ¿eh? Para darle un poquito de profundidad. Esto ya es masterclass de Roblox. Y no sé si ponerle a esto también. Yo creo que lo voy a dejar así. Lo último que queda es... Si os fijáis, tenemos las marquitas de las... La parte de la manga, yo lo que voy a hacer, seleccionar esta zona de aquí y con la capa seleccionada correcta, voy a borrar la manga. Fijémonos a ver cuál es la manga. Vale, la amarilla y la verde. La amarilla y la verde. Esta de aquí. Y esta de aquí. Y abajo más de lo mismo. Vale, perfecto. Como ya está seleccionado, quiero que básicamente poder quitar la misma cantidad de manga. Así que lo he podido mover para aquí abajo y así borramos. Vamos a ver la plantilla. Sí, es todo. Todo esto de aquí. Vale, perfecto. Tiene un poco de sombra. Voy a crear una capa por arriba en blanco y la pongo abajo del todo. Y lo voy a pintar de blanco para que se pinte la parte de la manga. Y así yo creo que ya... Estupendo. Una vez tengamos nuestra plantilla de Roblox hecha, simplemente tenemos que darle a Archivo. Exportar como PNG. Tenemos aquí guardado. Configuración perfecta. El nombre ponemos traje mismo. Y guardar. Lo guardamos ahí donde queramos y vamos a Roblox a subir nuestra camiseta. Una vez dentro de Roblox, le damos aquí arriba que pone Crear. Entramos aquí dentro y tenéis dos opciones. Podéis subirlo, si no tenéis grupo, desde vuestro perfil. Y así la gente lo verá. O también podéis subir esa camisa para que salga dentro de vuestro grupo de Roblox. Son los siguientes pasos exactamente iguales, así que yo en mi caso lo voy a poner dentro del grupo. Nos iríamos a Creaciones. Objetos de avatar. Clásicos. Y esto no es una camiseta, sino que es una camisa clásica. Le daríamos clic y aquí en Cargar Recurso subimos la plantilla que hemos creado en Fotopea. Cargamos, buscamos la plantilla. Aquí está mi plantilla, nuestra plantilla. Le ponemos un nombre, descripción y le damos a Cargar. Roblox nos cobra 10 Robux para poder subir nuestra plantilla, ya sea de una camisa, de una camiseta, para poder venderla, ¿no? Y que, bueno, pues la gente si quiere lo compre. Le damos a Cargar. Y ahora si volvemos a Objetos de avatar, Clásicos, Camisas clásicas, está aquí nuestra opción. Pone Fuera de oferta. Debemos de ponerle un precio. Le damos clic y le damos a En venta. En el caso de las camisas, tenemos que ponerle un precio mínimo de 5 Robux. Y, como veis aquí abajo, Roblox se queda el 30% de las ganancias porque las ganancias del creador son el 70%. Nosotros nos llevamos el 70%. Para cambiar el precio, ponerlo en venta, quitarlo en venta, no nos van a cobrar nada. Así que le damos a Publicar, se actualizan los cambios y ya estaría. Ahora, para ver los resultados, cómo es el traje y demás, iríamos a Roblox.com. En mi caso, a Grupos, Tienda. Y aquí saldrá nuestra camisa, ya que la hemos puesto dentro del grupo. Todavía no ha salido porque, en cuanto creas una camisa, no sale inmediatamente. Tarda unos minutos, puedes llegar hasta tardar una media hora más o menos. Y aparecerá aquí y ya estarías vendiendo tu camiseta. Para probarla, simplemente tenemos que irnos a Avatar. En ropa clásico, camisas clásicas. Y aquí, como veis, le damos clic a traje camisa azul. Y este sería nuestro traje. Oye, ni tan mal, ¿no? Mira, 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 qué chulo. Con su corbatita, su camisa. Cuidado, ¿eh? Y esto es todo. Si te ha gustado y te ha sido útil, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.